Tablero de conteo del 11 al 20. Con este tablero de conteo, los niños aprenderán jugando la representación escrita del número del 11 al 20, identificando cada uno de ellos y encajando cada número en donde corresponde. De igual manera, se divertirán al conocer más números de dos cifras y van a poder asociar el número con su cantidad pictórica y simbólica. Y de una manera lúdica, contarán y colocarán garbanzos en el tablero para reforzar el conteo y así ir potenciando su motricidad fina, así como reforzando y consolidando sus operaciones matemáticas.